Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Nos reencontramos e iniciamos la semana aquí, en Lo que tenés que saber. Y estamos ya a pocos días de comenzar la temporada de verano y en Playa Unión no habrá guardavidas hasta el 16 de diciembre. Esto lo anunció la intendenta de la ciudad capital, Rosana Artero. Hacemos lo mejor posible con los pocos recursos que tenemos, indicó la intendenta de Rawson. Graves incidentes en la final de fútbol en Comodoro Rivadavia, Florentino Ameguino derrotó 6 a 5 a Petroquímica en los penales, tras empatar sin goles en el tiempo regular de la final del torneo Sonala. Una pelea entre hinchas dentro y fuera del campo, opaco los festejos. Se vienen 50 fiestas populares hasta el mes de marzo. La próxima será la última semana de diciembre. Se trata de la fiesta zonal del Bagual, en José de San Martín. Habrá una fuerte participación de artistas locales y la televisión pública Canal 7 televisará algunas en directo y otras las grabará. El Banco del Chubut garantizó aportes económicos para la organización de los eventos. El gobernador Mariano Ercioni aseguró tras una reunión en Comodoro Rivadavia junto a Carlos Linares que hemos coincidido que es tiempo de construir en favor de la gente y también indicaron que no hablarán de candidaturas o de disputas políticas. Y esto fue lo que tenés que saber, nos reencontramos mañana con más noticias.